Hacía millones de años que una estrella estaba quieta en el mismo lugar. Si me muevo voy a caer y nadie se va a acordar de mí, pensó la estrella. Pero sus ganas de moverse fueron más fuertes. En su caída dibujó una línea y desapareció para siempre. Ahora para recordarla ya no hay que mirar para arriba. Kinetic Design es la nueva corriente de diseño de Ford, que dibuja las líneas de sus autos a partir del movimiento.